Buenas tardes compañeros, ¿qué tal? Bueno, hoy quería hacer una pequeña presentación, bueno pequeña no, que se va a extender un poquito, precisamente es una presentación que quería hacer en Canal 5, que ya sabéis que estamos allí todos los jueves junto con Martín y Eiru, que es un placer, y bueno, para probar un poquito cuánto durará, cuánto se va a extender y para poder hacer la seguida, porque seguramente no tendremos el tiempo necesario allí y a lo mejor no puedo acabarla, así que quería compartirla con vosotros y así probar cuánto tiempo me extiendo en ello. Pues como veis en el título, la presentación va de las aguas de arriba y del mecanismo celeste, ya sabéis que Jordi y yo nos metimos muy fuerte en la Tierra plana ya hace años con el tema del mecanismo del cielo, de las estrellas, de los planetas, etcétera, así que es un poquito plasmar todo eso en esta presentación y un poquito más, ¿vale? Así que viene por ahí la mano del mecanismo celeste y las aguas de arriba. Precisamente el otro día, en Canal 5, nos quedó pendiente hablar sobre la posición aparente del Sol, ¿no? Que siempre decimos, nos preguntamos si realmente ese objeto luminoso es realmente el objeto real que vemos o es tan solo su posición aparente. Así que vamos primero con ese tema y bueno, podemos hacer el experimento de muchas maneras. En un simple vaso de agua sabemos que lo que es la parte de arriba real, luego se ve por la difracción, la refracción, etcétera, se ve distorsionado, ¿no? Una cosa es la posición real y otra cosa es la aparente que vemos nosotros desde aquí abajo, por esas capas de humedad que simularían en nuestro ejemplo que queremos hacer la atmósfera, ¿no? Así que nos vamos a la atmósfera y vemos que hay un montón de capas atmosféricas llenas de gases, llenas de agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no vamos a pensar también que al Sol le ocurre lo mismo, ¿no? Por eso hablamos de la posición real o aparente. Lo mismo ocurre en otro medio que sería el agua, ya sea en el fondo del mar o de una piscina, que el objeto que nosotros vemos y creemos que es el Sol, que podría estar por aquí arriba, pues realmente no es el lugar que nosotros vemos que coinciden los rayos, sino que estaría mucho más arriba, ¿no? Así que este Sol que podemos ver aquí, aquí vemos un ejemplo de precisamente de lo que siempre nos tachan, ¿no? Que dicen que el Sol nunca se modifica su tamaño, eso es una prueba de que la Tierra no es plana, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí tenemos claro es que las condiciones atmosféricas influyen y cuando se dan esas condiciones atmosféricas sí que se puede ver achicarse el Sol o hacerse más grande. En este caso, el Sol se está alejando y aquí podemos ver cómo el Sol se achica y se achica hasta que acaba desapareciendo y no porque caiga por el horizonte, sino porque se achica y se achica, se aleja y porque se dan las condiciones atmosféricas necesarias. Así que, bueno, de eso de que esa falacia que nos tachan los trolls y la gente que se vuelve loca contra la Tierra plana, este es un claro ejemplo de que a veces el Sol, cuando se dan las condiciones necesarias en la atmósfera, sí que cambia de tamaño, ¿no? Pero no obstante, siempre es la posición aparente del Sol la que vemos y no la real. Ya sabéis que la atmósfera está llena de gases, siempre ponemos este ejemplo. Son diferentes tipos de gases que al iluminarse con una simple bobina Tesla, por ejemplo, lo que provoca es que se exciten esos gases, provocas movimiento y de ahí se genera calor o luz, ¿de acuerdo? Que sería un poquito la simulación de lo que podría estar ocurriendo también en nuestro cielo, en nuestra atmósfera, que está llena de gases, repleta de gases y sobre todo coge todo mucho más sentido cuando ponemos encima de la mesa el tema del Sol eléctrico y con el universo eléctrico, ¿no? Así que muy, muy a tener en cuenta también todos esos gases, esa excitación electromagnética que puede provocar todo ese colorido, dependiendo de los gases que puedan encontrarse arriba en la atmósfera. Bueno, aquí lo veíamos con el tema de una bobina Tesla. Nosotros mismos hicimos en su día también una bobina Tesla. Tenéis el tutorial en el canal. Hicimos un vídeo explicándolo, cómo se pueden encender bombillas cuando tienen gases dentro y se ven excitadas con esa, en este caso, con esa bobina Tesla que hicimos y que tanta satisfacción nos hizo el primer día que lo logramos. Después hicimos más y por eso plasmamos el documental. Ahí lo tenéis el que quiera verlo. Pero seguimos con la explicación. Todo esto de los gases, de los colores, además, pues tenéis, como siempre también explicamos, el tema de la dispersión de Raylich, que tenéis aquí la fórmula. Pero bueno, la longitud es de onda de la luz, que los más, ya sabéis que vemos desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, y la onda más larga sería la del color rojo, que por eso la podemos ver al amanecer y al atardecer, cuando el Sol está más lejano a nuestra posición, y la onda más corta, pues estaría por ahí, por el color azul, ¿no? Pero también voy a tener en cuenta este tema de la dispersión de Raylich. Pero vamos con la posición aparente y vamos con esta charla, esta exposición que el de Oiru, que lo explica muy, muy bien. Vamos allá. La posición aparente. Si uno lo quiere visualizar, hay muchos videos en internet, lo que tenéis que hacer es agarrar, por ejemplo, ese mapa de Gleason, o una superficie X, y poner una semiesfera de vidrio arriba, y esa luz hacerla atravesar esa semiesfera de vidrio. Esa semiesfera de vidrio sería nuestra atmósfera personal. No solo se puede ver, también, asimular el día y la noche, sino lo que vamos a explicar ahora. ¿Por qué tiene una esfera de vidrio? Porque la inmensidad de nuestro mundo, con todos los gases atmosféricos que hay, la única manera de poder reproducirlo es condensarlo en un tamaño pequeño como el de una esfera de vidrio. Pero no es que vivamos adentro de una esfera de vidrio, o de una semiesfera de vidrio. Esto es lo que hace la atmósfera. Adentro, a nuestro alrededor, curva la luz, produce una situación aparente. Nosotros estaríamos dentro de esa cúpula personal, viviríamos dentro de esa atmósfera. El Sol es este. Este es el Sol. El Sol estaría arriba, como bien indica Irun, esto es un simulador que él mismo hizo con programas de ordenador. En la vida real, ¿sí? Este es el Sol. Pero como nosotros estamos inmersos dentro de esa burbuja de aire, que tiene una extensión de 6.000 kilómetros a la redonda aproximadamente, nosotros lo que vemos en realidad es eso que está ahí, esto que está acá, que es el rebote de la luz del Sol. Lo vemos claro, ¿no? Aquí a la derecha abajo, estaría rebotando en esa atmósfera personal, estaría rebotando el Sol que está mucho más arriba. Nosotros estamos dentro. Eso nosotros siempre vemos el Sol de una forma, y la Luna también, plana. Como si una sola cara te sigue todo el tiempo. El disco solar. Sigue, te sigue, te sigue, y vos no podés evitar, no podés ver si tiene o no tiene otra cara. Yo tampoco gira, sino que rota. Pero eso es el producto de por qué nosotros siempre lo vemos de frente en el horizonte. ¿Por qué? Porque fíjense lo que sucede cuando uno, este... No, lo voy a poner ahí contra ese costadito porque la palabra Arnold no lo tape. Acordaros que el Sol está aquí arriba, el real, y Yiru lo va moviendo. Y vamos a ver qué pasa abajo, donde está esa cúpula personal de la que nosotros estamos dentro. Si yo al Sol lo muevo y lo voy alejando en línea recta para ese lado, esta es la posición real del Sol. Esa es la posición real del Sol. Pero esta es la posición aparente. Entonces, si yo esto lo empiezo a mover y lo llevo para el costado, obviamente, ¿qué le va a suceder a la luz? La luz cada vez se va a empezar a inclinar y se va a ver cada vez más baja en el horizonte. Hasta que llega un momento que no se ve más. Pero si la persona lo ve desde adentro, esa es la posición real del Sol. Y esa es la posición aparente para cada persona dentro de la burbuja de aire que experimenta. Ha quedado claro, pero ahí viene un pequeño ejemplo empírico de lo que explica. Ahí dentro estaríamos nosotros, que veríamos reflejado encima de nuestra cúpula personal, nuestra atmósfera personal, el objeto que todavía está mucho más arriba y que en este caso del ejemplo sería el Sol. Bueno, creo que queda claro que lo que estamos viendo nosotros tan solo es la posición aparente del Sol, porque el Sol real está muy por encima. Respecto a la posición aparente, oficialmente también nos hablan de ella, en este caso de las estrellas, que dicen que si no, no podríamos verla en su modelo heliocéntrico, bueno, ya no sé cómo catalogarlo, de locura prácticamente, pero también dicen que vemos posiciones aparentes de las estrellas, porque si no, no habría manera de poder ver algunas de las que vemos. Así que también ellos nos hablan de la posición aparente. Y bueno, ¿cómo se ven las estrellas? Pues desde la Tierra, pues vamos a ver un poquito, algunos ejemplos, no de planetas, que lo veremos después, sino de estrellas realmente grabados aquí, desde dentro de nuestra cúpula personal, de la cual no podemos escapar. Esto sería Sirio. Realmente es una mezcla de vibración, de luz, cualquiera por la noche puede presenciarlo, con el ojo pelado. No hace falta tener tampoco una cámara, sino para ver ya esos movimientos de luz que presentan. ¿Qué son las estrellas? Bueno, quién sabe. Aquí tenemos Vega, cada una con un poquito más de un color o de otro, en este caso más azuladas. Hay otras más rojizas, hay otras más claras. Fascinante el firmamento. ¿Qué serán las estrellas? Bueno, ojalá algún día podamos saberlo, pero de momento nos quedamos con esas visiones desde aquí abajo. Y ahora vamos con los planetas, realmente, cómo se ven desde aquí. Hay muchos, incluidos muchos terraplanistas, que enfocan mal con las cámaras, pero los planetas sí que se pueden ver mucho más nítidos, mucho más nítidos que lo que son las estrellas. Que, bueno, hay quien también dice que están mal enfocadas, pero no se pueden enfocar mejor realmente. Pero sí, los planetas sí que los podemos enfocar mucho mejor. Aquí vemos a Saturno, con lo que dicen, que son anillos, a saber realmente también lo que son. Pero bueno, así sí que se pueden observar y grabar. Aquí tenemos a Júpiter, en este caso con sus cuatro lunas. Recordad que Júpiter supuestamente, oficialmente, está a 580 millones de kilómetros de la Tierra y esas cuatro lunas no tienen luz propia, igual que Júpiter ni ningún otro de los planetas. Supuestamente es la luz que se ve reflejada en ellas del Sol, que está a otro tanto millones de kilómetros. Es una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, para ver cómo se ven desde aquí, desde la Tierra. Y desde el espacio, ¿cómo se ven desde el espacio? Pues vamos a ver cómo nos relatan esta gentuza, estos actornautas, cómo ven las estrellas desde el espacio, dicen, porque son ellos supuestamente los únicos que pueden ir. Realmente la actuación parece un circo de payasos. Ahí decía que era negro. Oscuro, ahora dice que es blanco. Ahora dice que es blanco. Es un infatomable blackness, con una textura que se sienta como si pudiera ponerle la mano. Nunca pudimos ver las estrellas desde la luna, dicen aquí los tres más mentirosos del mundo que se han llevado toda la fama. Pero ¿cómo no vas a recordar haber visto estrellas? Claro, pensad que no se llevaron oficialmente ni un telescopio a la luna cuando fueron, ¿no? Nada, tremendos estos tres engañadores. Y lo nerviosos que estaban, ¿no? Mirándose unos a los otros, cogiendo el bolígrafo, estos gestos corporales que los delataban, miraditas entre ellos antes de contestar. Los propios periodistas sabían más de la astronomía que ellos mismos, ¿no? Pero bueno, denotaban mucho, mucho nerviosismo porque estaban mintiendo descaradamente, claro. Ahora, este nos dice que hay mucha luz, muchas estrellas. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Nada, un minutito más del caladura este. La estrellas, ¿no? Y así, ¿no? No, no? No, no. I need black. The sky is almost white with the light of the universe, with the uncountable number of stars. I need black. You can't see the constellations because the sky is just so alive with stars. Most unexpected thing, I think, was the blackness of space. White. I need black, white, white, black, white. And the blackness. White, white. When you look the other way, it's the whole universe. And the blackness is, is a powerful. Well, que aquí quede para la gloria de estos estafadores, qué vergüenza. Y esta era la rueda de prensa, la primera que dieron después del alunizaje, después de estar en cuarentena, también les hicieron estar a ellos. Estos han pasado como héroes de la humanidad cuando han sido, bueno, alta traición contra toda la humanidad. Esta es la alegría, la alegría que tenían después de haber hecho el mayorito de la historia y haber ido supuestamente a la luna. Vamos, si esto es alegría por haber hecho el mayorito, que nos lo expliquen, ¿no? Y esto era... Con esto fueron a la luna, con esto. Con esto fueron a la luna, con esto también fueron a la luna. Bueno, juzguen ustedes mismos o no juzguen, directamente no caigan en sus engaños de toda esta gentuza. El universo, la vida, todo, pues como decía Nikola Tesla, si quieres entender los secretos del universo o piensa en términos de energía, vibración y frecuencia, Que es lo que intentamos hacer muchos de nosotros ya hace muchos años. Los patrones del sonido y vibración, la cimática esta que también todos conocemos. Para tenerla en cuenta, al menos. Ya sabéis, introduciendo cierta frecuencia con hercios a muchos tipos de materiales pequeños, como sal, como arena, etcétera, pues se pueden conseguir estos patrones, ¿no? Realmente impresionante, el sonido. En el principio era el verbo, decía también, dice aquel libro para muchos agrado y para otros que le encontramos también tantos significados distintos, tantas formas de entenderlo y de leerlo. Pero bueno, impresionante lo que es el sonido, la vibración. Al agua también, ¿eh? Con cierto tipo de vibración podemos modificar cómo fluye, cómo incluso se puede llegar a la estructura del agua, el agua de la vida. Muy, muy a tener en cuenta nuevamente el sonido y la vibración y hablando de estrellas y de sonido y de vibración que por eso lo hemos traído a colección. La sonoluminiscencia también, muy, muy a tener presente que es la emisión de luz, crear luz dentro de líquidos cuando lo sometimos a ultrasonidos, que ahí se genera esa especie de plasma que llaman, que colapsan con esos ultrasonidos a esas temperaturas que se les induce. Investiguen la sonoluminiscencia muy, muy interesante. Aquí hay un pequeñito vídeo. Incluso dicen ellos cómo se pueden crear estrellas artificiales. Solder los puestos a los puestos. Los puestos en los puestos son los puestos de silvete y la resonancia de la pieza cerámica. Pero la verdad es que será diferente. Más por un robo gásquet. Todos estos factos son un camino de la década de crear las condiciones correctas. Me conseguí obtener lo que nos reunimos aquí. Ahí lo veremos, ¿no? Un tonoluminiscencia, un calvita de la hanging in the central part of the flask. Began to emit visible bluish light. It seemed something unattainable and truly amazing. It emits a short flash of light. In our case, the bubble remains in place, contracting and expanding to the beat of the ultrasonic wave. Ahí colapsa, se expande y provocaría esa sony luminiscencia. It generates a stable glow. Currently there thermal and electrical theories. Giving the appearance of a star. Well, cómo crear estrellas o lo que sean, pero cómo crear esa luz dentro de un líquido, el agua en este caso, a través de ultrasonidos. Muy, muy interesante. Y hablando de agua, no me quiero dejar, bueno, ya sabéis, las fotografías de Masaru Emoto, que también la fotografía estructuralmente con una cámara muy potente y según el mensaje que les pusiera podía, pues, daba un resultado u otro, ¿no? Aquí lo veis a la izquierda. Y en la derecha tampoco me quiero dejar la gran importancia que estamos preparando un vídeo con Jordi, la llamada Agua Pi, que todo tiene que ver, todo se genera en esa tensión superficial del agua, esa viscosidad del agua que tiene unas propiedades increíbles, energéticas, y de la cual Estefan Blanca también ha escrito algún artículo y se ha hecho eco de todo eso. muy interesante, en breve haremos un vídeo, lo estaremos subiendo. Y hablando de agua, no, tampoco me quiero dejar ya que estamos a todo lo que dejó investigado y escrito Víctor Schauberg, que también estaremos hablando de todo eso, de los vórtices del agua, de la energía del agua, porque el agua es lo primordial, ¿no? Por eso también al título le hemos puesto un poquito las aguas de arriba parafraseando no solo a la Biblia, sino a muchos, muchos textos antiguos de cosmologías antiguas que hablaban de las aguas de arriba y de las aguas de abajo, ¿no? Tenemos como el más conocido en el Génesis, al menos más conocido aquí en Occidente, ¿no? Cuando habla de que se separaron las aguas de arriba y las de abajo a la expansión entre las aguas en el segundo día, esto fue en el segundo día que Dios ahí separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento, como reflexión, pero me pregunto cómo se pueden contar los días sin el sol, porque si el sol lo puso después y fue al tercero o al cuarto día, ahora no recuerdo exactamente, pero el primero y el segundo cómo lo estuvo en cuenta, si lo que usamos es el sol para contar los días, que de esto precisamente en esta exposición hablaré de ello mucho más adelante sobre el tiempo que tiene que ver con los movimientos de arriba. Pero bueno, estamos ahora con las aguas. No quería dejar de la ocasión de poner el anuncio en su día del Whisky Génesis que hacía alusión a esas aguas de arriba también. Vamos a verlo rápidamente. Que además hacía alusión a la familia Picard, ¿no? Padre e hijo. Ahí estaba el científico August Picard cómo ascendía con la máquina que él mismo construyó. Fue el primer hombre en subir a la estratosfera. Ahora lo veremos. Y ahí se encontraba... ¿Qué se encontraba? Aparte de un ojo traspasaba las aguas de arriba. Y este es el hijo que hizo lo mismo pero en el fondo del mar con el batiscazo. pues como decíamos viene un poquito de la mano de August Picard el anuncio que está muy bien hecho August Picard aquel científico que en 1931 como el mismo anuncio ya decía al final hemos podido leer fue el primer hombre a llegar a la estratosfera ¿no? A 15,8 millas que son unos 25 kilómetros de altura con ese aparato que ingenió él mismo. Y aquí he puesto en medio la imagen esta ¿os acordáis? ¿no? Porque este personaje de Tintín el profesor estaba inspirado en August Picard precisamente. Y hemos visto también al hijo que llegó abajo con el batiscazo y otro que llegó abajo fue Magdegruy os acordaréis de los que lleváis ya tiempo en el mundo de la investigación de la Tierra plana porque lo hemos puesto muchas veces. Que tocó fondo tocó fondo con su batiscazo también y se encontró esto y así lo explicaba. esto fue en el Golfo de México unos 10 kilómetros de profundidad supongo en esas fosas más o menos y tocó el fondo con su batiscazo y mirad lo que decía como que rebotaba encontró un lago en el fondo del mar algo muy muy curioso. Estaba en la distancia el agua en el fondo rojando contra el agua esta banda era un regalo de la lago que brotaba en el agua y trataba de descender y se despegarse y se despegarse era tan super saliente y despegarse que la submarina no podía despegarse y literalmente se despegarse y cuando se despegarse sentimos ripples hacia atrás. Mike DeGruy fue el camarógrafo oficial de la película Titanic entre otras muchas era un profesional y bueno después de este documental su vida cambió trágicamente con el accidente que tuvo. Dos cineastas colegas de James Cameron director de las películas Avatar y Titanic han fallecido en un accidente de helicóptero en Australia. Andrew White de 52 años y Mike DeGruy de 60 estaban trabajando en un documental con el director de cine y la revista National Geographic cuando se produjo el accidente al poco de despegarse al sur de Sydney. Curioso, ¿no? Ya sabemos el mundo de Hollywood también todo lo oscuro que es y a saber. Pero bueno volvamos a las aguas de arriba como decíamos antes volvamos a las aguas de arriba que de eso va aunque más que interesante traer este tema también de las aguas de abajo, ¿no? Pero la propia enciclopedia americana de 1958 que los que lleváis tan bien tiempo en la investigación de la Tierra Plana ya es más que conocida vamos a ver un poquito lo que nos decía, ¿no? 1958 I've got something here that I don't quite understand and I'm hoping maybe someone out there can explain it to me I've been a set of encyclopedias I have this is volume 2 it's the A's what we're gonna do is look at what it says about ANARC just remember this this is a 1958 edition ok this is before the Antarctic Treaty was signed ya aquí vamos this I did flights and it says these flights prove the inland areas to be featureless in character with a dome 13,000 feet high at about latitude 80 degrees south longitude 90 degrees east es decir la propia enciclopedia americana de 1958 hablaba decía indicaba la palabra domo en las latitudes de la Antártida a unos 13,000 pies que 13,000 pies corresponden a 4 kilómetros de altura que allí habían sobrevolado explorado con vuelos ahí está si algún día podemos ir a comprobarlo o no a saber pero un poquito tendría relación con esa supuesta cúpula que llaman mucho domo que llaman otros entre otros la enciclopedia que lo hemos visto y para otros podrían ser gases que están más arriba o más abajo según la atmósfera las temperaturas las presiones a saber lo gases que pueden haber en otro en uno u otro lugar siempre hablamos a tener en cuenta del superfluido entre otros muchos que hay el SF6 que es el hexafluoro de azufre vamos a ver un poquito recordad que el hexafluoro de azufre es cinco veces más denso que el agua por eso va a ocurrir lo que vamos a ver es sin color no tiene no se ve es incombustible no es tóxico y tiene propiedades dieléctricas y además actúa como aislante aquí lo han llenado previamente esa piscinita lleno de hexafluoro de azufre el papel flota pero cuando lo empiezan a rellenar pues ya evidentemente tiene más peso y empieza a caer ese es el hexafluoro de azufre pero hay muchos superfluidos de acuerdo entonces ahora vamos con una explicación del hexafluoro de donde sale que es de los volcanes en gran medida que hacen o podrían hacer evidentemente que vayan mucho más alto cuando se expulsan con esos volcanes esos gases como el hexafluoro y bueno vamos a ver unas propiedades también muy interesantes de estos superfluidos ahí Irún os lo explica pusimos CO2 obviamente este SF6 lo que pasa es que en gran escala los que equilibran y los que contribuyen a nuestra atmósfera son los volcanes punto pero más allá del SF6 obviamente está el CO2 ¿sí? y también hay helio ¿y por qué marco el helio? porque nosotros hablábamos del hexafluoro pero lo que nosotros vamos a ver ahora es que esa cuestión de que el espacio es un fluido el espacio hay agua arriba y todo ese tipo de cosas lo vamos a empezar a entender cómo cuando veamos qué sucede con el SF6 pero también qué sucede con el CO2 y también qué sucede con algo que nadie lo lo comenta supergelium y el supergelium es una categoría de un superfluido pero que básicamente este es un documental de la BBC esto es helio que en unas condiciones determinadas le pasa lo mismo que al CO2 y le pasa lo mismo que al hexafluoro pierden todo índice de refracción pierden toda movilidad y quedan totalmente stops o sea para ellos ese fenómeno que acaban de descubrir es uno de los más grandes del siglo XX o sea que el helio hecho superfluido bajado al 0 Kelvin toma una propiedad en la que permanece totalmente quieto y parece algo invisible hasta este nivel digamos ahí lo hacen lo empiezan a enfriar lo empiezan a enfriar y esto está dentro de un líquido y no hay distorsión óptica que quiero que escuchemos la parte que dice que tiende a desafiar la teoría de la gravedad todo desafía la gravedad viste al final le cuenta es terrible el superfluido hace cosas que nosotros consideramos imposibles una vez más la ciencia tiene que corregirse lo cual está perfecto y es lo que estamos tratando de hacer nosotros de este lado incluso pareciera desafiar la gravedad bueno hasta aquí hemos visto este superfluido que al enfriarlo a 0 grados Kelvin se queda quieto transparente es una condición del superfluido también pero ahora vamos a ver lo otro que es todavía más interesante emergido dentro de helio pareciera acumularse de gotas de agua como si estuviese afuera me explico y empieza a chorrear empieza a chorrear así ve como si estuviese desbordándose el vaso del líquido me venís siguiendo entonces cuando vemos ese tipo de goteo esto es en el helio uno de los gases que asciende ¿bien? bien ahora ¿qué pasa? vamos a otro apreciar mejor con una tabla de medición y todo esto es el punto crítico del hexafloruro de azufre ahora vamos con el hexafloruro de azufre y lo van a poner a punto crítico que es aumentar la temperatura está ahí arriba está en un estado de vapor ¿bien? está en un estado de vapor fíjate como hace ese leak desde arriba como de la nada la lluvia ¿me explico? sí acá se lo va calentando y se lo lleva al punto crítico se lo lleva al punto crítico el punto crítico comienza a tener como esa formación nubosa se empieza empieza a caer menos líquido desde arriba y cuando termina de ir y esto es fundamental fíjate que toma un color azul como el de la atmósfera muy similar ahora después lo vamos a comparar y acá ves comienza a perderle se forma como una fata morregana local vamos a llamarlo así ponele este y comienza a perder viscosidad y termina prácticamente fíjate como se va abriendo esta franja punto crítico y termina siendo un superfluido en el que ya no se ve al alcanzar ese punto crítico no solo se vuelve transparente también pierde índice de refracción sino que encima es como que se se vuelve otra vez se está evaporando y es como que se volviera otra vez sólido súper interesante cómo actúan estos superfluidos que son grandes desconocidos o lo eran hasta hace poco para incluso la ciencia oficial como hemos visto antes y esas propiedades que tienen nos pueden dar muchas pistas a lo que podían ser las aguas de arriba también por eso traemos ahora el lanzamiento del go fast de lo que le ocurre a los cohetes que son de sondeo que tiran para arriba rápidamente y el estado en el que entran vamos a verlo más allá de que aquí ya lo ven ojo de pez de hecho este vídeo la GoPro lo patrocinaba no pondrán una rectilineal no nos van a dar ese gusto pero bueno vamos allá con el vídeo y vamos a ver lo que le ocurre a ese cohete cuando alcanza su máxima altura unos 100 120 kilómetros de altura que ahí se frena y vamos a ver ahí sube muy rápido dando las vueltas por eso es el go fast se empieza a perder ya la cámara deja de grabar el sonido y ahí se queda hace clock y se queda con un estado de flotabilidad ellos le llaman oficialmente a la microgravedad sí claro pero entraría en una mermelada en unos gases en un medio distinto que le hace frenarse por completo prácticamente no lo deja continuar ahí suelta el lastre y se queda ahí flotando un buen rato bonita esfera con el ojo de pez ahí se queda todo flotando cae muy poco a poco en ese estado en ese medio en el que ha entrado y bueno pues lo traemos aquí ahí se ve cóncava aquí los terracóncavistas dirían que la tierra es cóncava no que es el ojo de pez y luego vuelve a caer una vez ya se ha podido liberar de ese medio en el que había entrado pero todo cae pero todo cae poco a poco y ahí ya empieza ya el descenso prácticamente en la atmósfera más más local nuestra ya interesante a saber lo que los gases que hay en las aguas de arriba de que están compuestos y podrían estar relacionados con esos superfluidos como el hexafluoro como ejemplo que por otro lado hemos visto el hexafluoro que de donde más proviene también son de los volcanes cuando cuando se ponen en erupción así que también tendría bastante bastante sentido y lógica veíamos el cohete UFAST acordaros no me quería dejar también todas las pruebas nucleares que se hicieron ya en la década de los 60 contra el cielo que detonaban ahí bombas de hidrógeno con pruebas nucleares de 8,3 megatones de energía que además le pusieron la operación Dominique el dominador como que quisieron romper ese cielo ese domo esa cúpula esas aguas de arriba como que si las quisieran haber atravesado liberando megatones de energía que incluso producían auroras artificiales por un lado tenemos la operación Dominique y luego dentro de la operación Dominique la operación Fishbowl encima con ese nombre de pecera la pecera de Dios como que estamos encerrados dentro de una pecera dentro de unas aguas también interesante incluso quisieron ver los tres fenómenos en particular que era el pulso electromagnético generaron auroras boreales que aparecieron casi instantáneamente lejos en el hemisferio opuesto imaginaros y también como que provocaron un apagón de comunicación por radio una locura y luego dicen que contaminamos nosotros y luego dicen que se preocupan por la tierra en fin y mirad lo que hicieron bueno esto y mucho más además al misil le pusieron el nombre de Thor sabéis quién era Thor creo que también está la leyenda ahí por ahí que intentó romper la cúpula no sé si fue él o algún otro y de ahí lo de la vía láctea pero bueno la operación Dominique la operación Fishbowl aquí las tenéis un poquito la década de los 60 pruebas nucleares contra la atmósfera terrestre y luego contaminamos nosotros y luego Gracias por ver el video. Tremendo. Ay, no me quiero olvidar, otro que rompe el domo también, ¿eh? Hablando de las aguas de arriba y del domo. ¿Os acordáis de la capítulo de The Simpsons? Vamos a verlo. Vamos a ver qué interesante. ¿Cómo pasó eso? Volvemos. El lanzador Santa Claus Esteroides danza la pelota. Es un largo elevado hacia atrás. Atrás. Y la pelota rompe el cielo, haciendo que el océano caiga sobre el estadio. Ahí están las aguas de arriba, pero interesante lo que dice ahora. Oh, Simpson rompió en grande la realidad de este sueño. Simpson rompió la realidad de este sueño, dice. Cuando caen, rompe el cielo. Atrás. Y la pelota rompe el cielo, haciendo que el océano caiga sobre el estadio. Los Simpson también, en otra que tienen, hicieron la cúpula, ¿eh? También, ya sabemos cómo las tratan también en ese tipo de series. Vamos a ver el siguiente. No me quería dejar como anécdota el tema de los Simpson. ¿Y qué es la Vía Láctea, no? Nos planteamos, bueno, qué son las estrellas, qué son los cielos, qué hay más allá. Claro que nos lo preguntamos, ¿no? Esa Vía de la Leche, ya sabéis también que viene de la leyenda, del mito griego. Todo es del mito griego, prácticamente. Igual que la religión católica ha agarrado de ahí casi todos los mitos y los griegos de los que habían antes, etcétera, etcétera. El Caronte también, el barquero del río Caronte, también hacían referencia a que podría ser ese camino, esa Vía Láctea. Dicen que los egipcios que el Nilo es la Vía Láctea celeste también. También tenéis a los Vedas con Bamanadeva, la historia de cuando le pidió, creo que era el dios, pidió unos deseos y en uno de sus pasos le dijo que quería abarcar todas las tierras que pudiera dar los pasos. Y en uno de esos pasos que dio rasgó el cielo y de ahí se creó también, dice el mito, la Vía Láctea, ¿no? Bueno, sea como sea, que es inconmensurable, precioso todo el firmamento y que menos que preguntarnos por todo ello, ¿no? Con todas estas mitologías también, intentando saber qué pensaban o cómo lo describían o el conocimiento que nos habían intentado dejar vedado u oculto esas cosmologías antiguas. Así que bueno, en cuanto a las aguas de arriba esto, y ahora sí que nos vamos al otro tema que quería unir con todo esto, que es el tema de la carrera de las estrellas. Bueno, recordad que tenemos un vídeo en el canal, en la lista de reproducción de la Vóveda Celeste, que tenemos aquí la carrera de las estrellas, que por eso empezamos con el tema de hacer vídeos Jordi y yo, porque nos metimos de lleno con todo esto. Y relacionado con esto, hay que preguntarse qué es el tiempo, que también hicimos la exposición en el primer encuentro de Barcelona, en enero del 2019, la exposición que hicimos nosotros iba, versaba sobre todo esto, porque el tiempo es la medición de movimientos. ¿Y qué movimientos, no? Pues los movimientos que suceden en el cielo, que son cíclicos y siempre se repiten en forma circular. Por eso podemos medirlos, ¿no? Hay una gran diferencia a tener en cuenta también ya desde inicio, entre este tiempo cíclico que vemos, experimentamos y todos vivimos, con la locura del tiempo lineal, que tendría un origen en el Big Bang, de donde surgió todo, con la evolución, y a partir de ahí es lineal el tiempo, va para adelante, ¿no? Más loco todavía es el tiempo, la idea de tiempo de Albert Einstein, de todo el relativismo, de toda la física teórica, de los grandes eruditos, que son unos pendeumos para nosotros, que te dicen que el tiempo y el espacio se doblan, etcétera, etcétera. El tiempo es esa medición de movimientos, de unos movimientos que encontramos en el cielo, y los vemos con el sol, que siempre se repite sus movimientos, con la luna, que también lo repite, y con las estrellas, ¿no? Incluso podemos juntar el sol y la luna respecto a las estrellas para sacar otros cálculos de tiempo mucho mayores. Recordar que con el sol sacamos no solo lo que es el día y la noche, las 24 horas, que nos sirve para ubicarnos y para la vida que vivimos, sino que con el sol también sacamos el año, que es lo que tarda el sol, para nosotros en subir y bajar, ¿no? Esos 365 días aproximadamente. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todo esto. Un tiempo que si algo han pretendido ellos es manipular, evidentemente. Aquí está la imagen esta de la película de Charles Chaplin, ¿no? Pero un tiempo que han querido manipular, incluso a los tiempos de hoy, con el tiempo atómico, etcétera, etcétera, que ahora no vamos a hablar de eso. Pero volviendo a los movimientos circulares que podemos encontrar en el cielo, pues a tener en cuenta que las estrellas, siempre lo decimos, hay que diferenciar entre lo que son las estrellas fijas del firmamento, que se mueven firmes alrededor de Polaris, y que si hacemos una exposición prolongada podemos ver esos Star Trails aquí a la izquierda. Y diferenciarlo de lo que son las otras estrellas, que son las errantes, que son los que ahora llaman planetas, pero son estrellas errantes o vagabundas porque tienen otros movimientos distintos a las estrellas del firmamento, ¿de acuerdo? Ahora los vamos a ver. El dibujo de la derecha es del gran astrónomo y matemático Giovanni Cassini, de 1600 a 1700, que dibujó esos movimientos ya de los llamados ahora planetas, que son... dibujó un mandala porque realmente es lo que recrean en el cielo, ¿no? Por un lado, como os digo, tenemos el movimiento de las estrellas, del firmamento, que se mueven firmes. Aquí lo podemos ver mejor, los Star Trails, que se llaman las colas de las estrellas. Exposición prolongada durante dos o tres horas, y luego se hace esto, y así queda de bonito. Y luego tenemos lo que son los movimientos retrógrados de los planetas, que sale esto. Pero esto solo sale con la Tierra en medio, geocéntrico. De hecho, aquí estamos viendo a Venus. El centro estaría la Tierra, el círculo blanco sería el Sol, que da vueltas alrededor de la Tierra. Y alrededor de la Tierra y del propio Sol, volvemos, encontramos a Venus, en este caso, que sigue haciendo esos movimientos retrógrados. De hecho, hace una estrella de cinco puntas, si os fijáis. Esa estrella de cinco puntas, por eso se le llama, que tiene Venus, ese número de puntas, ¿de acuerdo? Los que conozcáis del tema. Y así con todos los llamados planetas, con Venus, con Marte, con Júpiter, con Saturno, todos tienen sus movimientos retrógrados, que significa que van hacia adelante y hacia atrás. Cuando llegan a su máxima elongación respecto del Sol, que es la diferencia a la que se pueden separar del Sol, vuelven a ir para atrás. Y cuando van a ir para atrás y llegan a su máxima elongación, diferencia respecto del Sol, a la que pueden llegar, cada uno puede llegar más lejos o más cerca del Sol, ahí vuelven a hacer otra vez ese movimiento retrógrado. Pero esto únicamente ocurre con la Tierra en el centro. Si ponemos al modelo oficial, la locura del modelo oficial, esos dibujos que hemos visto antes no se dan ni en broma. Porque esto es una locura que solo existe en ordenador, simulaciones y en la mente de la gente ahora. Que estemos ahora mismo viajando por el espacio, por un espacio en expansión, que estemos viajando dando vueltas sobre nosotros mismos, la Tierra, alrededor del Sol, y con todas las estrellas que nos siguen de nuestra galaxia, por eso siempre se ven las mismas, y a su vez toda nuestra galaxia viajando por otro espacio, es de verdad, es lo peor que le han podido hacer a la humanidad, y lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta cuanto antes de todo este engaño. Esto, únicamente, insisto, solo se puede dar en una Tierra central, ¿de acuerdo? Y además, estos movimientos retrógrados tienen geometría sagrada. Por ejemplo, ya sé que la carpeta es un poco fea, Mercurio, por ejemplo, retrógrada 29 veces al Sol en 7 años. Eso nos lleva, 22 entre 7 nos lleva directamente al número pi, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a Mercurio, Venus nos lleva al número phi, a la secuencia de Fibonacci, a 1,61, 80, etc. Porque retrógrada casi prácticamente 13 veces al Sol en 8 años. Hagan ustedes la división, saquen los números, ¿de acuerdo? Además de que nosotros también, el número está muy presente en nosotros, el número 72, porque pulsamos unas 72 veces por minuto en reposo. Todo esto está relacionado con la frecuencia, con la afinación de 4,32, las 43.200 minutos que tiene un mes, los TAPBAS también, que nos habla, los VERAS de las 432 respiraciones, la geometría sagrada está presente en la creación y en nosotros. Tenemos el vídeo de que pulsamos como las estrellas también, explicamos todo esto más detenidamente. Y bueno, aprovechar también a nuestro compañero que se nos ha unido también, hace unos meses, a Iván Paíno, que tiene el libro de geometría sagrada de la Gran Pirámide, tratado de cosmografía y tierra plana. Interesantísimo también, cómo saca todas las medidas y toda esa geometría sagrada en todo lo que es la meseta de Giza, de la Gran Pirámide, etcétera, etcétera. Volvemos al analema solar, que ya hemos hablado muchas veces de él, ese camino en espiral hacia la cúpula, como dice la canción de Serati, ese camino en espiral del sol, que es el año solar, lo que tarda en ascender hasta el solsticio de verano y lo que después tarda en bajar hasta el solsticio de invierno, que ahora vamos a ir también relacionando todo esto. El analema solar se puede fotografiar, si tomamos una fotografía desde el mismo lugar todos los días que podamos, todos los días del año, desde el mismo lugar a la misma hora, pues nos da ese dibujo en forma de ocho, con una cabeza más pequeña, ese ocho arriba, y una panza más grande abajo, eso en entre comillas hemisferio norte, del ecuador para el exterior se invierte, ahora veremos por qué se invierte por perspectiva puramente, pero bueno, a tener en cuenta el analema solar, porque con el sol es como medimos el día y la noche, o sea los días, y como medimos el año. También habíamos visto el otro día los movimientos del sol y de las constelaciones, para dejarlo claro ese movimiento en espiral del sol, ahí estaría en el solsticio de invierno, empieza a descender haciendo círculos y círculos hasta que llegaría al equinoccio de otoño, en este caso de sí de otoño, y después llegaría más abajo el sol haciendo sus círculos más grandes al solsticio de invierno, para después empezar otra vez el ascenso nuevamente hasta el equinoccio de primavera y seguir y seguir y seguir a lo largo del año y llegar al solsticio de verano otra vez. Y ahí se quedaría por unos dos o tres días hasta que empezaría nuevamente a descender. Bueno, esta simulación se ve muy claramente, por eso la hemos puesto. Pero ahora, para seguir con el tema de la carrera de las estrellas, que es de lo que se trata, hay que partir y tener en cuenta que las estrellas de ese firmamento que habíamos visto antes, esas Star Trails, esas son las más rápidas de todas. Y por eso es una carrera, ¿de acuerdo? Una carrera de fondo en la cual el sol, la luna y el resto de planetas se van quedando atrás porque no le aguantan el ritmo a esas estrellas. Luego vemos, esos Star Trails son los más rápidos, ¿de acuerdo? Ahí les acompañan el sol, la luna y los planetas, pero se quedan atrás, no le aguantan el ritmo a las estrellas. Y ahora vamos a verlo. Aquí, por ejemplo, imaginaros, tenemos el sol, vamos a poner el ejemplo de que tenemos el sol aquí en Aries. Ahora pondré otro vídeo también para explicarlo, pero así lo hago yo en manual un poquito. Imaginar que está el sol aquí en Aries y damos una vuelta entera a la lámina, que sería el día y la noche, el sol habría acompañado al mismo sitio, pero el sol, después de un día, ya no estaría en el mismo sitio. El sol estaría un pelín atrás porque se va retrasando. El sol se retrasa casi 4 minutos cada día respecto del firmamento, ¿de acuerdo? De hecho, son 3 minutos y 56 segundos. De modo que, cuando dé otra vuelta, otro día, el sol habrá ido con las estrellas, el sol ya no estará aquí, sino que estará un poquito más atrás. Al tercer, cuarto, quinto día, sexto día, el sol habrá ido retrocediendo, porque va con las estrellas, pero va retrocediendo. Y al cabo de 30 días, el sol, cuando ya haya dado 30 vueltas junto con las estrellas, el sol ya no estará aquí, sino que estará en la constelación que queda por detrás, que en este caso sería Tauro. ¿De acuerdo? Porque el sol, al irse retrasando cada día un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, al final acaba entrando la constelación que le queda detrás. El sol está dentro de cada constelación 30 días. Al cabo de 30 días, cambia de constelación. Al cabo de 30 días, se va retrasando y cambia la otra constelación. Y así sucesivamente. Y al cabo del año, ha estado dentro de las 12 constelaciones durante 30 días. Por eso es la carrera de las estrellas. Las más rápidas son las estrellas del firmamento. Y el resto de planetas, sol y luna, le siguen, pero no le pueden mantener el ritmo y se quedan detrás. ¿Qué más? Bueno, aquí podemos ver en esta lámina, un poco casera, pero si yo me pongo, seríamos este objeto, este muñeco de aquí, si nos ponemos a ver el cielo hoy, podemos, en el ejemplo, que estuviera perfectamente alineada una estrella de Aries, la que queráis, con el Sol detrás, que no podríamos verlo porque el Sol, evidentemente, eclipsa las estrellas, con la luz no deja que se vean, ¿no? Pero bueno, para ponernos en la situación imaginaria, al cabo de 24 horas de un día, cuando hayan pasado 24 horas exactamente, el Sol estará en la misma posición, pero la estrella estará allá por delante porque el Sol se retrasa respecto de la estrella. La estrella pasó antes. Y así, al 24 horas más, al siguiente día, ya no serán 4 minutos, sino que serán 8, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, y cuando ya lleven ya 30 días, el Sol estará ya en otra nueva constelación, en este ejemplo Tauro, porque habrán pasado 120 minutos que corresponden a esos grados que tiene la propia constelación. Bueno, pues ahora esto que os he explicado yo así un poquito manual, lo voy a explicar en un extracto de un vídeo que hicimos hace tiempo, Jordi. En este caso, por ejemplo, el Sol está dentro de Leo y el Sol, como decimos, se va retrasando casi 4 minutos cada vuelta, cada día, respecto de las estrellas del firmamento. El Sol sale con Leo, sale con Leo, arriba, arriba, arriba y se va a ir. Y esto durante 30 días de días y noches. siempre el Sol está en Leo. Siempre el Sol está en Leo. Y al cabo de 30 días, el Sol, que ya no lo aguanta más el ritmo este frenético, se queda atrás, se queda atrás de Leo. Y como se queda atrás de Leo, porque va muy rápido, claca, pasa Virgo. Ya hemos cambiado de constelación. Vuelve el Sol, aguantaba el ritmo a Virgo, 30 días más, 30 noches más. Por eso me da lo mismo que durante ese mes nazcas tanto de día como de noche, porque el Sol siempre estará en Virgo, en este caso. Y al cabo de otros 30 días, ya no lo aguanta el ritmo, porque cada día se va quedando grados atrás, grados atrás. Y al cabo de 30 días, ¡pum! Se va a quedar el Libra. ¿Vale? Le habrá cogido la constelación que viene por detrás. Porque esto es una carrera. Todas siempre van de este a oeste. Tanto los planetas como las estrellas. Lo que pasa es que las estrellas van más rápidos que nuestro Sol, que nuestra Luna y con nuestras estrellas. Entonces, como van más rápido, son estos astros los que se van quedando atrás. Y siempre van cogiendo el signo zodiacal que viene por detrás. La Luna, la Luna sí que es muy lenta. Si el Sol, hemos dicho que el ritmo este lo aguanta 30 días, la Luna solo lo aguanta 2,3 días. Esto es al revés de lo que nos explican. Ellos hicieron matemática inversa para mandar su modelo biocéntrico y ahora hay que deshacerlo. Ellos nos dicen que la más rápida es la Luna. Pero no, es al revés. Realmente, las que se mueven son las estrellas, que es lo que evidenciamos todos todas las noches. Entonces, el resto de planetas son los que se mueven y el Sol y la Luna. Entonces, es hacerlo a la inversa. Por eso digo que la Luna es la más lenta de todas. Al revés de lo que ellos nos cuentan. Bueno, toda esta explicación, que es un poquito lo que habíamos visto antes, para fijar la idea de la carrera de las estrellas. Las más rápidas son las del firmamento. Y el resto de planetas, que son estrellas errantes, que hacen esos movimientos que hemos visto, también se van quedando retrasados. Aquí la explicación. La estrella errante, que más tiempo aguanta el ritmo, pues es Plutón. El más rápido es el firmamento. Después viene Plutón, que le aguanta ese ritmo a las estrellas 21 años. Está dentro de cada constelación 21 años. El ritmo de las estrellas durante 21 años Plutón vale el mismo signo zodiacal. Es el que tiene mayor velocidad. El más parecido a las estrellas. El orden es el que ya conocemos todos, ¿vale? Después viene Neptuno, que le aguanta 14 años. Después viene Urano, que le aguanta 7 años por signo. Después tenemos Saturno, que son 2 años y 76 días. Luego tenemos a Júpiter, y aguanta 361 días en cada signo, hasta que salta allá atrás. Después tenemos a Marte, que aguanta 57 días, más o menos. Luego tenemos a Venus, que aguanta 18 días. Y luego Mercurio, que es el más lento de todas las estrellas errantes, porque aguanta solo 7,33 días en cada signo. Y obviamente, el más lento de todos es la Luna, con 2,3. Ok, ahora nos vamos a un elemento muy interesante, muy importante, que se llama Planisferio, que es el que nos ayuda a ubicarnos con las estrellas. El firmamento, esos Star Trades que hemos visto antes, mira, los tenemos aquí. Esos Star Trades. Todo esto se mueve 15 grados por hora. 30 grados cada dos horas. Cada constelación del Zodíaco ocupa 30 grados en el cielo, porque si dividimos los 360 grados del cielo de un círculo entre 12 constelaciones principales del Zodíaco, nota que cada una ocupa 30 grados en el cielo. Así que, cada dos horas veremos aparecer una nueva constelación en el cielo, ¿de acuerdo? Y se alejará, desaparecerá otra por el otro lado del cielo de nuestra visual. Esto lo podemos comprobar con un planisferio. ¿Cómo? De esta manera. Os lo explicamos. Este es el planisferio. Vamos a intentar relacionarlo con el reloj de antes. Entonces, en el planisferio, por ejemplo, el día 25 de febrero a las 5 de la tarde, que ya empezará a oscurecer, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver en el oeste acuario. Estos puntitos en suspensivas es la crítica al Zodíaco. Entonces, y en el otro extremo podemos ver hasta cáncer. ¿De acuerdo? O sea, tenemos un extremo acuario y en el otro extremo cáncer. ¿Qué pasa? Son las 5. Yo voy a correrlo dos horas. ¿Vale? Al correrlo dos horas, voy a ponerle a 19 de ese mismo día. ¿Qué me ha pasado aquí? Que yo ya no veo acuario. Ahora ya veo a Piscis por este extremo. Y en el otro, yo ya no veo hasta cáncer, sino que me ha aumentado y veo hasta Leo. ¿Por qué? Porque cada dos horas puedo ver un nuevo signo zodiacal y me desaparece el otro por el otro lado. Esto es porque en el log de 24 horas, si yo la 24 horas las divido en 12 trozos, que son las constelaciones, me sale que cada trocito, que son 30 grados, son dos horas. Por lo tanto, cada dos horas, tanto el sol como el firmamento que va con él, porque tienen el mismo ritmo prácticamente, solo pierde 4 minutos al día, por lo tanto, van juntos durante el recordel del día prácticamente, cada dos horas estarán en un nuevo trocito del cielo. De esta manera que uno me desaparecerá por aquí y el otro me volverá a aparecer por el otro lado, en esos trocitos del cielo. El planisferio, ha quedado claro, ¿no? El planisferio, para usarlo, te tienes que saber el día del año en el que estás y la hora. Tú marcas aquí, esto se va moviendo como hemos visto antes, tú marcas aquí el día y la hora y puedes ver el cielo que tienes encima de tu cabeza. La parte esta más blanca pues es el sol, por eso no puedes ver estrellas porque está el sol que las tapa. Entonces, a medida que el sol lo vas moviendo tú con el propio planisferio, la lámina, pues desaparece de un lado unas estrellas y por el otro lado aparecen otras, ¿de acuerdo? Nada, es interesante tener un planisferio y muy fácil de hacer funcionar y de comprender el cielo, ayuda mucho. Hay un planisferio distinto para cada latitud de la Tierra. En España hay una latitud, en Portugal estará la misma prácticamente, pero por ejemplo en América del Norte hay otra, en Argentina ni te cuento que hay otras que se ven otras estrellas distintas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que saber qué latitud tenemos para poder adquirir y hacernos con un planisferio de esa latitud en concreto. Para saber también la latitud en la que nos encontramos hay una manera muy fácil en el norte, en el sur hay otras, pero en el norte que se puede ver Polaris hay una manera muy fácil de saber en qué latitud te encuentras que es según el grado que te dé Polaris. Aquí lo podéis ver en este dibujito que según el ángulo que te da puedes saber la latitud que te encuentras. Aquí en el dibujo de la izquierda lo voy a hacer un momento rápido con vosotros así lo vemos más claro todos. Acordaros que a medida que nos vamos alejando de Polaris pues como todo, como la farola que tenemos encima de nuestra cabeza que si nos alejamos en la calle esa farola va cayendo por perspectiva por punto de fuga por pura lógica. Pues aquí lo que vamos a hacer ahora en este caso en este ejemplo Polaris está aquí ¿de acuerdo? Entonces lo que tendríamos que hacer es trazar una línea vamos a hacerla un poquito que se vea vamos a ponerla de color rojo y un pelín más gruesa trazamos una línea de Polaris hasta el suelo ¿de acuerdo? Nosotros estamos viendo Polaris trazamos la línea hasta nuestro suelo vamos aquí a sacar luego otra línea ¿de acuerdo? hasta nuestros pies que lo veamos que se forma un triángulo entonces se ha formado un triángulo y ahora ¿qué necesitamos? Pues lo que necesitamos es sacar este ángulo si sacamos este ángulo de aquí aquí lo tenemos ya podemos con este ángulo sabemos la latitud en la que nos encontramos porque si por ejemplo hay 30 grados pues Polaris está caída 30 grados estamos nosotros en la latitud 30 norte porque tenemos Polaris así de fácil así de fácil acordar que si en este ejemplo está Polaris aquí pero si Polaris estuviera arriba de nuestra cabeza en el zenith ¿vale? pues el ángulo que se formaría sería de 90 grados estaríamos en la latitud 90 norte es decir teníamos a Polaris encima de nuestra cabeza bueno pues así de fácil podemos también saber la latitud que nos encontramos para hacernos con un planisferio u otro dicho lo cual vamos a cómo reconocer Polaris en el cielo también es importante ¿no? porque si queremos saber la latitud y hacer los cálculos pues para reconocer a Polaris es muy sencillo es la última estrella del carro pequeño de la llamada osa menor Polaris no brilla mucho es difícil reconocerla pero teniendo en cuenta que es la última estrella del carro pequeño pues ya se le reconoce y si te cuesta ver el carro pequeño pues buscas el carro grande la osa mayor unes estas dos estrellas de aquí y la tiras recta y encontrarás rápidamente a Polaris que es sobre la que pivota todo el firmamento ¿de acuerdo? así de fácil no es muy sencillo ponerlo en práctica en la medida que podáis y esta otra imagen que tenemos aquí a la derecha pues es con la con el carro mayor la osa mayor como apunta Polaris según las distintas estaciones del año y se forma pues esa cruz que tan perseguida que todos reconocemos la llamada esvástica que lo que simboliza es el movimiento y de que va a ser pues el movimiento del cielo ¿no? esto del cielo es todo un mecanismo perfecto circular que siempre siempre se repite quien lo hizo no lo sabemos pero intentar entenderlo creo que todas las culturas todos los pueblos antiguos lo han intentado hacer y así lo han plasmado porque ellos antes no tenían televisión la televisión era el cielo y así nos lo han dejado todo todo narrado en forma de leyendas de mitos de historias como aprendizaje más allá de que como es arriba seguramente también sea abajo bueno este es un mecanismo del cielo según el relato de los Vedas pero es el mismo en todos en todas las culturas y en todas las historias el mismo acordaros de estos movimientos circulares que hemos visto porque todo se repite todo es circular y gracias a que es así precisamente circular cíclico es como los antiguos griegos por ejemplo pudieron crear el mecanismo llamado de anticitera que oficialmente está datado del siglo 2 antes de cristo época griega su cosmología era geocéntrica con una tierra plana este mecanismo que dicen que podría ser el primer ordenador entre comillas está compuesto de 27 ruedas y simulaba todos los movimientos del cielo incluso eclipses en una de esas ruedas hay una que tiene 223 muescas 223 ahora lo veremos es el ciclo de Saros el que marca los eclipses según los ciclos de la luna y hay otra rueda que tenía 235 muescas 235 es el ciclo metónico ahora lo veremos también una auténtica ingeniería relojería astronómica una tierra plana geocéntrica a la cual todos los planetas sol y luna le dan vueltas por eso se pudo hacer y porque todo es cíclico y se repite el ciclo de Saros lo que decíamos ya conocido por los antiguos caldeos babilónicos nos dice que cada 223 ciclos sinódicos que son los de la luna cuando se hace la luna llena por ejemplo cada 223 ciclos hay 84 eclipses de promedio la mitad son de sol y la otra mitad son de luna es decir ciclo de Saros ya archiconocido desde muy antiguo por cierto el 223 ya sabéis que está directamente relacionado lo hemos explicado muchas veces con el número fi con la secuencia fibonacci con la raíz cuadrada de 5 llegas a ella además el número fi tiene es impresionante las propiedades que tiene también se mantienen los mismos números con los decimales tanto si le haces la raíz como si le haces el 1 entre fi etcétera etcétera y también curioso que la secta de Skull and Bons use ese mismo número en espejo el 322 pero bueno ahí como anécdota lo dejo seguimos con el mecanismo anticitera con el mecanismo del cielo hemos visto el ciclo de Saros vamos ahora al ciclo metónico que os he dicho metón era un griego ya de también de la época antigua el ciclo metónico nos dice que cada 19 años solares 19 años se cuentan con el sol corresponden a 235 meses lunares simplemente hay una diferencia de unas dos horas entonces sirve ese ciclo para correlacionar el sol y la luna se sincronizan cada 19 años 235 meses de la luna coinciden muy importante el ciclo metónico también y dicho lo cual de este mecanismo hay que explicar un poquito y llegamos al tema del zodiaco de acuerdo sobre todo tal y como lo entendemos nosotros aquí hemos puesto a la tierra plana y estacionaria en medio porque para nosotros no está no está el sol en medio evidentemente está la tierra y son todas las constelaciones todo ese firmamento el que va haciendo así y nos va dando vueltas cada día de acuerdo a nosotros que estamos en medio el del zodiaco es el camino de los animales como decía antes los antiguos plasmaron todo ese conocimiento en historias en leyendas en mitos ahora lo iremos viendo desgranando un poquito poniendo ejemplos a lo largo de lo que queda la explicación pero no hicieron más que eso no había televisión se dedicaban y además contemplaban la creación la naturaleza y que más que contemplar que la propia creación del cielo de ese firmamento que es impresionante entonces del camino del zodiaco porque es tan importante pues es tan importante porque tanto el sol como la luna como los planetas siempre van por este camino del zodiaco siempre van por el mismo camino por la misma autopista por las mismas constelaciones siempre 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 nunca encontrarás al sol aquí fuera de este camino ni a marte no marte sería este ni a venus ni a la luna todos los vas a encontrar por el mismo camino por eso es tan importante el camino del sol por eso como curiosidad aquí ya sabéis por ejemplo lo que hablábamos antes el sol ponemos que está aquí en libra si da una vuelta ante la libra al cabo del día el sol estará con libra hasta que haga 30 días y caiga la constelación que le queda por detrás cuando habrá luna llena aquí vamos a voy a explicar rápidamente el tema de la luna de las fases ya que hemos hablado de los ciclos sinódicos de la luna antes con el ciclo de Saros luna llena llena la veremos cuando esté en contraposición al sol a 180 grados ahí va a ser cuando haya siempre luna llena si no no vamos a ver luna llena veremos otro ciclo de la luna creciente o decreciente o no la veremos pero para cada luna llena tiene que estar a 180 grados del sol que es cuando más brilla la luna ¿por qué? porque es cuando está en su máxima elongación respecto del sol pasa igual con los planetas ¿os acordáis? cuando los planetas hacían sus círculos retrógrados sus movimientos retrógrados cuando se alejaban del sol lo máximo volvían para atrás ¿de acuerdo? así ¿y cuándo más brillan los planetas? cuando están más alejados del sol posible en su máxima elongación este es Venus si cogiéramos otro planeta por ejemplo su máxima elongación a lo mejor sería aquí cuando llegara aquí lejos del sol volvería para atrás y cuando más brillarían sería cuando estuvieran su máxima elongación ¿vale? pues con la luna pasa lo mismo cuando está su máxima diferencia del sol su máxima elongación es cuando hay luna llena cuando más brilla la luna al margen del por qué se ilumina qué es el mecanismo que le hace iluminarse no vamos a hablar ahora de eso entonces a medida que el sol por ejemplo el sol da una vuelta junto con el zodiaco junto con las estrellas el sol estaría aquí a medida que el sol o pongamos más fácil cada día el sol por ejemplo como la luna es más lenta el sol por dos por dos signos que avanza la luna solo puede avanzar una el sol por cada dos signos que avanza la luna solo avanza una por cada dos que avanza la luna solo avanza una vemos que el sol va a coger a la luna lo vemos claramente es como una carrera por cada dos que avanza el sol la luna avanza una y aquí ya la ha agarrado ¿vale? a la luna entonces cuando la agarra la luna no se ve cuando están juntos no se ven a veces se producen eclipses que tampoco digo que se produzcan por el sol y la luna pero hay luna nueva no se ve la luna ¿de acuerdo? no se ve la luna dicho lo cual seguimos cuando el sol avanza dos la luna avanza uno el sol avanza dos la luna avanza uno la luna no se podría estar viendo así ¿cómo se vería la luna? se vería así iluminada por el lado del sol ¿de acuerdo? el sol avanza dos la luna avanza una dos una dos y aquí ya se vería luna llena otra vez ¿ok? porque estarían en contraposición a medida que el sol vuelve a intentar agarrar a la luna la luna también se deja de ver así y siempre se ve iluminada por el lado que le está dando el sol ¿de acuerdo? bueno esto como fácil explicación del tema del sol y de la luna y de cómo se ven seguimos con el zodiaco que hemos llegado al zodiaco que lo queríamos explicar ¿por qué es tan importante el zodiaco? repito ¿por qué? por el zodiaco es por donde van el sol, la luna y el resto de estrellas errantes planetas el sol entra en las doce constelaciones y tenemos el arranque pisis luego continúa aries taurus la casa de taurus géminis sigue cáncer leo virgo y todos los doce ¿y por qué le llamaron zodiaco? pues seguramente le llamaron zodiaco porque para nosotros acordarnos lo más fácil es ponerle nombres de algo común que son animales aunque sean mitológicos pero es lo más sencillo y ahí unes estrellas y para acordarte y transmitir un conocimiento pues lo haces con cosas comunes y qué mejor que los animales que más en esa época que seguro que estaban más que presentes por eso es el camino del zodiaco porque tenían que delimitarlo y tenían que dar explicación a todo ello que es lo más importante que tenían entonces hay tres tipos de zodiaco muchos no lo sabréis otros sí nosotros lo hemos explicado muchas veces tenemos vídeos sobre ello aquí vamos a hacerlo de forma rápida los tres tipos de zodiaco son el tropical o el llamado occidental que es el que normalmente nos aplican aquí luego está el védico también llamado sideral y luego está el astronómico el oficial de la NASA y de los astrónomos oficiales ahora vamos a ver las diferencias las diferencias he cogido un extracto de un videito nuestro para que lo podamos comprender rápidamente y de los astrónomos y de los astrónomos aquí tenemos una representación de lo que serían las constelaciones del zodiaco las doce principales actualmente el día del equinoccio de primavera que es el punto vernal que se usa de referencia el sol se encuentra todavía en pistis al final de la constelación de pistis a punto de entrar en acuario que lo hará dentro de bastantes años pero todavía no ha entrado en acuario se encuentra al final de pistis es decir para la astrología védica los que nazcan el día del equinoccio de primavera y durante esos 30 días siguientes en que el sol estará dentro de pistis serán de signo zodiacal de pistis pero para la astrología tropical el zodiaco tropical aunque el sol esté en pistis ellos siguen aplicando el calendario de fechas es decir el día del equinoccio de primavera los que nazcan serán aries con independencia de que el sol se encuentre en pistis vamos a ver el astronómico ahora volvemos a repasar los conceptos y el zodíaco astronómico que sería el más oficial de todos que no le importa la astrología simplemente se ciñe a lo físico pues sería mucho más parecido al védico ya que tiene en cuenta donde se encuentra el sol en cada momento dentro de cada constelación es decir si el sol se encuentra en tauro pues seríamos tauro si está en aries seríamos aries pero tiene en cuenta por eso es más físico que no todas las constelaciones del círculo zodiacal ocupan el mismo espacio es decir hay constelaciones mucho más pequeñas como aries en que el sol tarda mucho menos en cruzarlas y también tiene en cuenta que ahí introduce una treceava constelación que es Ophiucco el portador de la serpiente ya que dicen que el sol también pasa por Ophiucco en el camino del zodiac aquí lo podemos ver mejor como cuando entra en escorpio ponen a escorpio muy pequeña porque dicen que el sol también pasaría por la constelación de Ophiucco y dentro de unos años pasará por otras tantas constelaciones según nos dicen porque ya sabemos con el movimiento de precesión oficial equinocial de la oficialidad astronómica la locura del bambolero peonza dicen que que pasarán por distintas constelaciones nuevas el sol algo inédito pero bueno que la izquierda es que a seguir creyendo que la izquierda vamos concretamente rápidamente hemos dicho que el zodiac védico también llamado sideral parte el cielo en doce partes iguales ¿de acuerdo? lo divide en doce partes iguales coincide constelación y signo aquí no se diferencia ahora lo volveremos a ver además va con las estrellas del fondo por eso se llama sideral tiene en cuenta las estrellas del fondo tu signo lo marcará el lugar donde estuviera el sol cuando tú naciste es decir si el sol estaba en Tauro como hemos dicho pues tú serás Tauro si estaba en Aries tú serás Aries por eso no se diferencia entre constelación y signo es lo mismo coinciden para hablar de la del zodiac occidental o tropical primero como hemos dicho en el vídeo además y hemos explicado hay que diferenciar entre lo que es una constelación y un signo no es lo mismo con la védica coinciden pero no es lo mismo constelación y signo las constelaciones son uniones de estrellas oficialmente han hecho 88 pero esto es como cuando pequeños notaban el cuaderno y nos podíamos a unir puntos y salía un dibujo pues esto es lo mismo nos podemos inventar constelaciones si queremos oficialmente han puesto 88 claro para tener algo oficial y saber orientarse ¿no? pero podemos hacer los puntos de unión que queramos otra cosa son los signos los signos tienen el mismo nombre de las constelaciones pero no son constelaciones no tienen nada que ver con las estrellas los signos son fechas fijas siempre todos los años porque dependen del calendario solar anual de ese analema ¿de acuerdo? por eso hablamos de un zodíaco tropical porque ese analema va de trópico a trópico que es el sol el camino del sol va del solsticio de verano al solsticio de invierno ¿de acuerdo? eso es lo que lo que tarda su camino pero ese camino lo hace entre el trópico de Capricornio y entre el trópico de Cáncer por eso tiene el nombre de zodíaco tropical parte del cielo también en 12 partes iguales pero va por fechas fijas depende del año tropical no tiene en cuenta las estrellas del fondo de pantalla le da igual las constelaciones por eso da igual donde esté el sol en la constelación que esté cuando tú naces da igual tú si naciste entre el 21 de junio y el 20 de julio por ejemplo serás Cáncer siempre con independencia de que el sol esté dentro de Cáncer el sol estará en Géminis pero tú serás Cáncer y luego está el zodíaco astronómico el más oficialista que este solo tiene en cuenta a las estrellas por eso es astronómico parte el cielo en 13 partes porque dicen que el sol ahora pasa también por Ofiuco por eso son 13 después si pasa dicen que pasa el sol por 16 pues partirán el cielo en 16 y habrá 16 signos ¿de acuerdo? los que quieran no todas las constelaciones miden lo mismo evidentemente se cogen la constelación el círculo de 360 grados se divide en 12 partes para hacerlas igual pero no todas miden lo mismo exactamente como constelación todas las uniones de estrellas no miden lo mismo hay unas más largas otras más cortas ¿de acuerdo? al zodíaco astronómico le importa bien poco la astrología más bien le importa nada pues el modelo oficialista pues dicho lo cual tenemos aquí una representación por ejemplo también siguiendo hablando del zodíaco para hablar de esos mitos y leyendas por ejemplo que se explicaban para que la gente se le quedara más el conocimiento tenemos la típica leyenda del escorpio y Orión Orión antiguo dice la leyenda que se se peleó con escorpio y el escorpión le picó y mató a Orión lo mató luego lo resucitó Ofiuco Ofiuco fue el que pisó al escorpión después de que mató a Orión porque está justo encima de escorpio son leyendas para que nos quedemos con el relato y sobre todo que nos quedemos con la enseñanza del cielo para saber conocer y ubicar las estrellas entonces Ofiuco es el portador de la serpiente fue el que mató también después a escorpio después de que picara a Orión y porque es el portador de la serpiente después es el de la el de la medicina después resucitó a Orión lo que pasa que ya después lo colocaron en el cielo a 180 grados de escorpio para que no se volvieran a pelear de acuerdo aquí lo vemos están justo uno enfrente del otro es lo que cuenta la historia pero es para que aprendamos cómo están las constelaciones en el cielo el portador de la serpiente que era Ofiuco es el que resucitó a Orión es el que le enseñó medicina a Esclapio y por eso es el padre también uno de los padres de la medicina por eso a la medicina se le simboliza a las farmacias con una serpiente y una vara ¿de acuerdo? por Ofiuco ¿qué más de aquí os podemos decir? Orión se enamoró de las Pleiades las Pleiades están en Tauro por eso yo aquí os señalo estaría aquí Orión está aquí siempre va detrás de Tauro porque siempre está persiguiendo a las Pleiades porque se enamoró perdidamente de una de ellas como anécdota Orión es muy importante para muchas culturas ancestrales como los egipcios de hecho las pirámides están alineadas con el cinturón de Orión Orión es el cazador por eso lleva a los dos perros al perro mayor y al perro menor porque siempre iba de caza con ellos que son constelaciones que hay alrededor suyo todas son historias bonitas historias para aprender el cielo falta explicar un poquito la precisión equinocial porque seguramente un día coincidieron constelación y signo pasa que al cabo de años se han ido descorrelacionando pero ¿por qué se han ido descorrelacionando? bueno vamos a verlo en esta explicación ellos tienen el problema de que para hacer este movimiento de peonza claro no es lo mismo esto es lo oficial la locura oficial del movimiento de precisión equinocial que es el bamboleo de peonza la estrella polar que tiene que haber aquí con la estrella del norte que tiene que haber aquí claro con ese movimiento de peonza que va cambiando el eje terrestre también va cambiando la estrella que está en el norte geográfico por eso dicen que van cambiando las estrellas del norte bueno claro y no me pongo a hablar del movimiento de nutación que es el movimiento de mientras hace la peonza mientras hace la peonza hace como un viento de atrás adelante atrás adelante atrás adelante más que porque ninguna cultura ha dejado plasmada el cambio de estrella del norte ya sé que me dirán que el de Dendera es del año 50 antes de cristo y por lo tanto pertenecía ya a la estrella polar del norte la polaris que es la que conocemos ostras no será un hecho importantísimo porque claro esto es final de la época egipcia helenística pero los egipcios ya venían del 3000 antes de cristo o los babilónicos y no dejaron nada escrito de que oye mira que un día que nos hemos dado cuenta que que polaris ahora es la estrella del norte pero antes era otra la precisión de los equinoccios bueno esa es la locura oficial de acuerdo que va cambiando la estrella polar además dicen nosotros explicamos la precisión equinocial en un modelo geocéntrico con la tierra plana evidentemente en medio de otra manera que es la la siguiente es verdad que no podemos afirmar que sea así realmente porque tienen que pasar muchos muchos años para poder evidenciar esa precisión equinocial pero sí que es verdad que a día de hoy no coincide signo y constelación y eso da bastante que pensar por eso precisamente la diferenciación entre el zodíaco védico y el zodíaco tropical que hemos visto antes así que vamos a ver cómo sería esa precisión equinocial según la entendemos en un modelo de tierra plana y estacionaria que significa que a ver qué signo precede al equinocio los equinocios son tanto del 23 de septiembre como el 21 de abril siempre partimos para la precisión equinocial del día del equinocio de primavera de acuerdo es aproximadamente sobre el 21 de marzo siempre se parte de ese punto llamado Bernal vamos a recordar hay que ver dónde está el sol ese día de equinocio de primavera que el sol pierde 4 minutos en cada vuelta de día que se da por eso solo aguantaba hemos dicho 30 días en cada signo pero hay otra cosa que también pierde el sol el sol se atrasa un grado cada 71,6 años al cabo de 71,6 años el sol en el equinocio en el paso del sol aquí se ha retrasado un grado esto es lo de la precisión de los equinocios por lo tanto al retrasarse un grado cada 71 años más o menos si lo multiplicas por 30 grados que tiene cada signo zodiacal te da un total de 2148 años por cada signo que si eso luego lo multiplicas por los 12 signos te da el total de 25.776 años que es el año platónico que le llaman es decir que al cabo de 25.776 años en el momento del equinocio el sol habrá estado dentro de las 12 constelaciones del zodiac ese día de equinocio una vuelta completa que corresponde al año platónico ahí he corregido un poquito porque esto fue de los primeros vídeos que hicimos luego seguimos investigando y bueno el año platónico al final estaría formado por 25.920 años porque el retraso del sol no sería de un grado cada 71 o algo de años sino que sería de un grado cada 72 años eso nos llevaría que está dentro de cada era de cada constelación el día del equinocio 2160 años también pero bueno en relación a todo esto de la precesión de las eras vamos a ver un poquito más cómo podríamos rizarle un poquito más el rizo es a través de todo esto que estamos explicando que hay una cosa que una posibilidad que es por el cambio de precesiones nosotros podemos ver que en Egipto tenemos la gran la esfinge en las grandes pirámides que sabemos que todo es que es un león por lo tanto a mí me da que si ahora estamos aquí en esta era yo si estuviera en Egipto en esa época y obviamente tuviera como marcadores del cielo las constelaciones yo plasmaría la época en la que estaba a través de una gran construcción acorde con lo que veía por lo tanto a mí me cuadra mucho que si ahora estamos en la época de Piscis y cada signo son 2160 años voy a tirar para atrás como estaba en el cielo en esos momentos entonces yo veo a Aries hace 2000 años más o menos a Tauro hace 4000 a Géminis hace 6000 porque cada era son unos 2000 años a Géminis 8000 y a Leo unos 10.000 el equinoccio de una era marcaba a Leo como marcador principal por eso se hizo la esfinge pues claro nos vamos retrasando y cuando nos acercamos a nuestro momento nuestro momento sería acordaros por aquí claro nosotros vemos que también se ha adorado al dios Apis en Egipto cuando fue la época de Tauro también se ha adorado al carnero cuando fue la época de Aries y en esta última era de la cual más conocemos se ha adorado a Cristo que es el dios pescador que está siempre representado por otros peces podemos ver aquí como a través de las eras las distintas culturas han ido haciendo su simbología principal de ello y todo esto por lo de siempre por nuestro gran marcador equinoccial coincidía que el día del equinoccio de primavera el 21 de marzo el sol estaba en Aries es decir no había diferenciación entre ambos pero debido a la precesión de los equinoccios el día del equinoccio de primavera ha entrado la constelación de Islis el sol entraba dentro de esta constelación de Piscis con lo cual es por lo que se ha dado esta disfunción y esta descorrelación actualmente hay un signo zodiacal de diferencia pero dentro de no sé exactamente cuando entraba el sol dentro del acuario pero cuando entre el día del equinoccio de primavera cuando estemos ya en acuario seguirán aplicando para los médicos los que nazcan estos días serán acuario y aplicando las fechas del año serán Aries para los del zodíaco tropical es decir habrá una descorrelación de dos signos zodiacales uno y dos bueno hay también un poquito para acabar de entender esa descorrelación que hay a día de hoy de un signo pero que más adelante será de dos si es que se sigue dando esa precesión equinoccial y así sucesivamente tres, cuatro, etc. la diferenciación entre el zodíaco védico y el tropical pues vendría de ahí de esa descorrelación debida a la precesión equinoccial espero que esté quedando claro pero como siempre decimos para nosotros tiene mucho mucho que ver el tema del electromagnetismo que puede orientar a todos esos movimientos que se van repitiendo y que vemos que todo esto pues obedece a unas leyes electromagnéticas que se van reordenando reorientando como podemos ver con los imanes también el sol el movimiento de los superconductores que ya lo vimos en otros vídeos pero bueno de la tierra plana se pueden replicar muchos de los movimientos que ocurren arriba a través de imanes de superconductores a diferencia de los modelos heliocéntrico y acéntrico y los que se quieran inventar con cuerpos que atraen a otros por su masa con la gravedad doblando el tiempo y el espacio bueno que no pueden replicar absolutamente nada el modelo de tierra plana que se presenta con el sol eléctrico el universo eléctrico además coge todo mucho más sentido y es todo mucho más empírico y replicable así que aquí lo tienen no me quiero dejar también relacionado a todo esto lo que sería el siriyantra que es el mecanismo que además es el logo de este canal vamos a ver una pequeñita explicación que hizo hiru en su día para dejarla aquí plasmada en esta presentación porque me parece más que interesante por todo esto también del electromagnetismo a un descubrimiento de la modernidad y después te vas por ejemplo a estas cuestiones védicas y te vas a este es el logo que tiene david barea obviamente en su canal los hermanos barea en su canal y te vas al siriyantra o el sirichakra que significa literalmente o sea la traducción literalmente en esa lengua védica es instrumento coma mecanismo dice es una forma de diagrama místico y recordemos que la palabra místico misterio no significa oculto o desconocido quiero decir místico tiene que ver con un entendimiento superior no con algo que no se entiende justamente dice es un diagrama místico o sea de entendimiento superior que se compone de nueve triángulos recordemos tesla 963 la geometría sagrada se compone de nueve triángulos entrelazados esto que está acá que rodean un punto central conocido como vindú que significa singularidad o punto ah que curioso fíjate que el heliocentrismo le encanta la palabra singularidad para referirse a agujeros negros o al inicio del universo y demás y de donde lo sacaron todo eso bueno dice estos triángulos representan el cosmos y el cuerpo humano cuando en el shirishantra bidimensional o sea esto que uno ve acá y parece un cuadro artístico estas líneas entrelazadas se representa en tres dimensiones esto que está acá se le llama el majumeru ¿te suena la palabra meru maestro? la palabra meru yo la escuché por primera vez congradecidamente por meterme en el terraplanismo y está relacionada al famoso monte meru que es en el centro de la tierra se dice que hay un monte una piedra un mecanismo un instrumento que produce los campos electromagnéticos que curioso entonces que es esto que está acá en el centro entonces cuando vos esto lo representas en 3D es de un punto singular o central se desprende los campos electromagnéticos la famosa cebolla o manzana y fíjate que por una cuestión de aditiva por una cuestión de la luz en modo aditivo se producen incluso hasta las auroras boreales entonces cuando vos ves esto lo tenés que ver no como un cuadro para la pared lo tenés que ver como un justamente como todo esto que nosotros estamos describiendo porque es un campo electromagnético esta es la tierra estos son los cinturones de Van Halen el campo electromagnético la orientación la gravedad ahí está el shiri yantra y todo esto todo esto es lo que no podemos evidenciar más que de la forma de lo que lo evidenciamos viendo auroras boreales entendiendo que los imanes funcionan lo podemos describir que la electricidad genera orientación que genera polaridad que genera ritmo que genera esas leyes universales o mundiales en la cual yo no coincido tanto con la primera del Kivalion pero no importa entonces cuando vos empezás a trasladar esto después podés irte a este concepto que es una ferrocélula para poder ver campos magnéticos y esto es un pequeño esto es un imán lo que hay en el medio es un imán y esto está por encima del imán y tiene las luces LED para poder iluminar el campo magnético fíjate que esto es un punto de singularidad este es el concepto de singularidad que obviamente el heliocentrismo te lo va a transformar a un agujero negro este es el punto de singularidad y fíjate que acá se ve tridimensionalmente el campo magnético porque cuando yo mostraba anteriormente el Shiryantra mucha gente estará pensando bueno pero primero me mostraste un cuadro 2D después me mostraste una maqueta una maqueta hecha en acrílico iluminada para ilustrar el concepto de campo pero esto literalmente esto es la luz doblada dentro de un campo electromagnético un campo electromagnético te lo puedo mostrar con que con viruta metálica ¿no es cierto? la típica que agarran y tiran polvo viruta metálica y se autoorienta y te muestra un campo 2D de magnetismo ¿verdad? si, si bueno en lugar de utilizar materia que te queda en 2D ¿si? usan luz la luz si, visible a través de un medio se tiene que propagar a través de un medio y acá está esto en lugar de que haya un puntito de viruta metálica al lado de la otra es obviamente utilizan la luz que es más liviano lógicamente pero que además puede de alguna forma ilustrar mucho mejor el campo electromagnético en 3D en 3D después cada uno lo extrapolará a lo que lo quiera extrapolar por así decirlo yo obviamente que lo extrapolo a todo esto que estamos evidenciando pero digo esto es para mí cuando yo veo todo este tipo de análisis y veo todo este tipo de observación directa acá no veo ninguna partícula absolutamente de nada lógico pero veo algo que se manifiesta veo ese concepto del que Bill se queja lo veo lo veo lo estoy observando esto para mí es muchísimo más coherente más racional y más lógico que las cuerdas las sogas el tiempo y el espacio y el sinfín de locuras que le quiere la ciencia geocéntrica acomodar para que le funcione ese modelo pero además bueno queda claro un poquito electromagnetismo siempre presente y ese mecanismo del cielo del que venimos hablando ahora pues se hace también más que más que presente y más que entendible de esta manera que se puede también replicar un mecanismo del cielo para los que les gusta leer los textos bíblicos y similares el libro de Enoch tenemos el vídeo explicado que os invito a verlo también el libro de Enoch es la tierra plana estacionaria y circular en el libro de Enoch se habla de las puertas se habla de puertas de que el sol va por puertas pues las puertas es por donde alguien entra a un lugar y por alguien sale ¿no? pues que van a ser las constelaciones del cielo ni son puertas de viajes intergalácticos ni son modelos Pac-Man que era el absurdo modelo Pac-Man por favor que todavía hay quien lo defiende en fin pero que porque el sol entra por un sitio y aparece por otro ¿no? por eso tiene ese nombre pero las puertas del libro de Enoch no son puertas galácticas interdimensionales de espacio-tiempo no ni Pac-Man las puertas son los lugares por donde entra el sol y se va que son las constelaciones del Zodíaco son doce pero bueno nos invitamos a ver el vídeo que ahí lo explicamos el tema de la astrología y la astronomía evidentemente en todos estos en todos esos textos no solo en los Vedas sino en la Biblia misma tanto si tanto se explica tiene que ver con todo esto del cielo del mecanismo celeste ¿no? léanlo porque prácticamente además vienen a decir lo mismo que otros textos como los Vedas etcétera en la propia Biblia se habla de todo eso tenemos varios vídeos al efecto también sobre el Apocalipsis que están ir agarrando los cielos que se veían en determinada época y fecha etcétera etcétera muy interesante también leer la Biblia bajo ese prisma más allá de que luego ya sabemos que en todo hay una forma un fondo y un trasfondo o incluso más más lecturas pero que la Biblia es astrológica y astronómica no nos cabe ninguna duda ahora vamos a ir declarándolo también un poquito más en lo que queda de presentación hablando de astrología y astronomía pues llegamos a la astrología a esa ciencia de la luz porque logia significa estudio y astro viene de la palabra luz entonces la astrología es el estudio de la luz esa luz que nos afecta al nacer que nos impregna entonces además cuando ponemos la astrología cuando ponemos la tierra plana estacionaria en medio como es toda carta astral que es geocéntrica es topocéntrica del lugar en el que nacemos pues todo cobra mucho más sentido ni están esas estrellas ni los planetas a millones y millones de años luz ni de unas distancias intergalácticas imposibles desde que nos llegue ninguna energía ni ninguna luz está todo mucho más cerca todo más es electromagnético y tiene todo muchísimo muchísimo más sentido así que vamos a ver vamos a ver un poquito la astrología básicamente los tipos de astrología que hay igual que el zodiaco que hay varios tipos pues vamos a ver lo mismo con la astrología y nada espero que os quede al menos lo mínimo que os guste para indagar por uno mismo todo lo que conlleva esta ciencia que es antiquísima e importantísima los tipos de astrología pues si veíamos que había un zodiaco védico que era distinto del tropical pues evidentemente en la astrología ocurre lo mismo existe la astrología védica que es la llamada Jotish que este sí que tiene en cuenta las constelaciones un poquito es lo que hemos visto antes y luego por otro lado tenemos la astrología occidental o tropical que para nada tiene en cuenta las constelaciones sino que se basa en fechas fijas según el calendario solar anual en el alema son fechas fijas por eso tu signo zodiacal es el según la fecha en el que nazcas en la astrología tropical en cambio tu signo zodiacal en la astrología védica te lo va a marcar el sol donde esté en la constelación que esté la astrología védica por ejemplo aquí vemos un ejemplo de carta astral védica es cuadrada la simbolizan así y hacen sus cálculos así no vamos a entrar simplemente para que lo veáis en cambio la astrología occidental pues se se simboliza así se hacen los cálculos de esta manera ahí tenemos depende del lugar donde nacemos la hora donde nacemos tendremos un ascendente un descendente tendremos el sol en un determinado lugar el resto de planetas por eso es tan importante sacar el lugar y la hora determinados del nacimiento para ver cómo estaba el cielo no sólo alrededor de la tierra sino ascendiendo como el sol más alto o más bajo en el lugar en el que tú naciste en ese momento porque en todo el plano existe el día y la noche también evidentemente depende del lugar que estés la astrología pues sobre todo también tiene en cuenta el sol la luna y los planetas principales los siete en qué lugar están están los domicilios están los exilios las exaltaciones las caídas es decir el sol por ejemplo si lo tienes en su domicilio pues estará más contento que si está en un sitio que no le corresponde o también estará más exaltado tendrá más fuerza ahí hay signos hay planetas que están más contentos en un determinado lugar que en otro luego además también están las casas etcétera de esto ya hablaremos más adelante ahora no quiero entrar en el tema pero es para que tengáis al menos la idea de en qué se basa la astrología no sólo es donde están la posición de los planetas del sol y la luna sino que donde estén si están más exaltados si están con menos energía están en su domicilio y luego dentro de las casas cada casa tiene que ver con un aspecto también nuestro y depende si ahí dentro tienes a un planeta pues se te puede potenciar más o menos citas sobre la astrología acordaros la del billonario JP Morgan el delincuente este que decía que los millonarios no usan la astrología los billonarios con B sí que la usan Gustav Jung el famoso psicoanalista decía que la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad los pueblos antiguos han tenido muy en cuenta la astrología para muestra los Vedas por ejemplo pero bueno tantos y tantos otro Johannes Kepler que también era alquimista acordaros también decía que la naturaleza nos dio la astrología como ciencia junta y aliada de la astronomía quería unar las dos cosa que no es que las hayan separado es que la astrología la han defenestrado la han anulado prácticamente ya está todo relacionado la astrología y la astronomía está relacionado todos esos signos esas constelaciones también con nuestro propio cuerpo ¿no? los signos también tienen una regencia anatómica de nuestros órganos en Aries empieza todo sería la cabeza porque es la primavera dijéramos ¿vale? entonces la primavera es la prima la primera y ahí nació más allá de que después ha habido la descorrelación que ha habido entre signos y constelaciones pero bueno la cabeza la regiría Aries después bajaríamos a la laringe creadora que sería Tauro a Géminis pasaríamos por Leo que es el corazón Cáncer con la glándula Timo Libra que serían los riñones tenemos a Virgo a Escorpio los órganos sexuales a Sagitario Capricornio las rodillas a Acuario las pantorrillas y acabaríamos con los dos peces Piscis que serían los dos pies vamos viendo la correlación también entre el cielo y la tierra entre lo que está fuera y lo que está dentro el Zodíaco más antiguo que se reconoce es el Zodíaco Edendera que hemos visto antes que tiene la datación oficial del año 50 a.C. aquí vemos que Polaris está justo en el centro ¿de acuerdo? aquí no tenían osas mayores ni menores porque en Egipto no hay osos usaban otras simbologías pero bueno vemos claramente el pie de este animalito está justo en medio que simboliza a Polaris sigue estando en medio y bueno aquí es curioso también la datación en su día de que se hizo que fue la iglesia un sacerdote el que acabó datando en el 50 a.C. el Zodíaco de Edendera ahora actualmente está en Francia Fomenko tenemos varios vídeos Fomenko lo dató mucho más cercano precisamente por eso la nueva cronología de Fomenko que rompe tantos paradigmas y mitos y conciencias pero bueno Fomenko lo dató el día 20 de marzo de 1185 hace tan solo 836 años os invitamos a ver si queréis ahí tenemos dos vídeos sobre la nueva cronología de Fomenko en el canal luego también hicimos una especial del Zodíaco de Edendera y hicimos otro especial del Apocalipsis como se narran esos cielos ¿por qué el Sol es tan importante? porque pasa por las 12 constelaciones las constelaciones más importantes son siempre las 12 del Zodíaco camino por el que transita el Sol a lo largo del año y que nos permite medir así el tiempo acordaros el Zodíaco es importantísimo porque por ahí va el Sol la Luna y el resto de planetas siempre igual que tiene 12 constelaciones el Sol Jesús tiene 12 apóstoles para nosotros está clarísimo que toda esta cosmología toda esta religión es solar es un culto al Sol por maldad o no maldad da igual por lo que sea simplemente es el conocimiento igual que tenían los griegos los egipcios hacían sus mitos sus leyendas sus historias y lo que hacían era narrar las cosas del cielo más allá que después haya correlación entre lo del cielo y la tierra pero el Sol pasa por las 12 constelaciones porque Jesús es el Sol y tiene a sus 12 apóstoles es todo una religión la que han creado para controlarnos después evidentemente pero es una religión solar de hecho el Sol es el que marca el tiempo ya lo hemos visto y nuestro nuevo tiempo nuestra nueva era la marcan a raíz del nacimiento de Jesús porque para más evidente todavía entonces de hecho Jesús siempre se relaciona con los 33 años en que murió la revolución solar ¿cuánto dura? 33 años ahí se da una revolución solar vuelta al inicio el Sol dicen en el mismo lugar en el que estaba es la escalera en espiral hacia la cúpula como dice la canción de Serati la escalera esa que siempre se representa hasta el cielo es el analema solar el camino del Sol de ascenso y de descenso aquí tenemos esta lámina que le hemos explicado muchísimas veces tenemos muchas cosas apuntadas por eso la traigo pero no sé para hacerlo así rápido aquí vemos a todos los signos bueno las constelaciones así como curioso que siempre decimos el 1 de mayo es la fiesta de Beltane es la primavera es la fiesta de la fertilidad está en oposición concretamente a Scorpio que Scorpio si Beltane es la fertilidad Scorpio es todo lo contrario Scorpio es la muerte no solo porque picó a Orión sino porque en medio de Scorpio encontramos en contraposición al 1 de mayo encontramos el 1 de noviembre que es Samhain que es la fiesta de Halloween el día de los muertos entonces Beltane además es Tauro que es la laringe creadora Scorpio ahí vemos no solo es la muerte sino también es la vida porque está regido por los órganos sexuales Scorpio entonces vemos ahí una correlación muy muy directa aquí podemos ver también la contraposición de los equinoccios arriba del todo estaría el solsticio de verano abajo estaría el solsticio de invierno aquí en la izquierda veríamos el equinoccio de primavera y a la derecha el equinoccio de otoño podemos ver una T veis la T esta que se hace aquí si juntamos de arriba hacia abajo y de estos dos puntos de corte serían los del analema estos dos de aquí este cuando sube y cuando baja sería esto se formaría una T una T o una cruz verlo como queráis pero es lo que se está formando la cruz de la que murió Jesús claro es el camino del sol que más podemos explicar de aquí así rápido ah mira no me quiero dejar aquí tengo apuntada en láminas acordar que el sol el sol Jesús cuando está el día más bajo que es el solsticio de invierno de acuerdo está tres días aquí dando está dando vueltas durante tres días que está más bajo ¿a qué constelación tiene aquí detrás? tiene a Sagitario Sagitario ¿quién es Sagitario? Sagitario es el que lleva la lanza Sagitario le clava la lanza a Jesús igual que está ¿veis que le clava la lanza? esto iría así llega el solsticio de invierno que es el día que el sol está más bajo el día que muere el sol y Sagitario le clava la lanza a Jesús Sagitario viene por detrás y después el sol al cabo de tres días renace y empieza a ascender en esa escalera en espiral empieza a estar más alto por eso Jesús renace el tercer día ¿sí? más cositas las dos columnas de Hércules Géminis está aquí las dos columnas de Hércules Géminis se le simboliza con lo veis Géminis es con las dos columnas ¿sí? bueno la película de Capricornio One no sé si la habéis visto interesantísima te narra toda la mentira del espacio de cómo se inventan que que los ponían en una nave y los hacían ir al espacio y hay una pista la pista además que te da esa película es aquí se puede ver un poquito pero ya os lo digo la pista que le da para que sepa a su mujer dónde está es Flat Rock la roca plana además para más inri ¿no? interesante tener todo esto en cuenta vamos a tirar para atrás a deshacer todo lo que hemos hecho que se quede todo limpio el tema del analema que habíamos visto semanas atrás también está todo relacionado la perspectiva muy interesante a tener en cuenta porque vemos el analema invertido en un hemisferio y en otro por pura perspectiva igual que ocurre con las constelaciones que las vemos invertidas las que están más o menos por el ecuador celeste pues lo mismo por perspectiva lo mismo pasa con la luna que se ve en un sentido o en otro depende del lugar que te encuentres eso obedece a la perspectiva lo que ya no obedece a la perspectiva que también pero sobre todo lo que obedece al observador es el mito de que en un hemisferio las estrellas se ven girar en un sentido y en el otro se ven girar en el otro bueno eso es verdad relativo porque desde ambos sentidos se pueden ver girar las estrellas en ambas direcciones no hace falta irte a un hemisferio contrario para ver girar las estrellas en la dirección contraria vamos a verlo aquí en un lugar del norte mirando hacia el norte a polaris lo veis arriba y todo gira en sentido antihorario y ahora desde el mismo lugar no me desplazo simplemente me oriento hacia otro lado se desplaza el observador se desplaza su cabeza y ahora empieza a ver que todo gira en sentido contrario en sentido horario es decir donde antes veía que se movía en sentido antihorario simplemente desplazando su cabeza ahora gira todo en sentido horario ¿de acuerdo? el mito ese que se inventó el quantum fracture y tantos otros es una verdad a medias está mal explicado eso es una falacia ¿de acuerdo? y en el hemisferio entre comillas sur ocurre lo mismo se ven girar en ambas direcciones el tema de los star trails del sur bueno puede ser por muchas cosas como es el cielo el cielo es una cosa el mecanismo que estamos intentando explicar aquí lo máximo que podemos porque nadie pudiera comprobarlo lo que sí que se puede comprobar es todo lo que ocurre en la tierra ¿de acuerdo? pero bueno en el sur sí también se dan star trails y pueden ser por muchas cosas evidentemente al margen de los giros que acabamos de ver aquí por ejemplo hay un modelo tierra simula la tierra plana como se verían porque sabemos que la luz se dobla aquí arriba está la luz en ese medio cuando la atraviesa se va doblando según las condiciones además la luz con electromagnetismo también se puede doblar y aquí abajo está la simulación de cómo se vería esa cúpula lo que sabemos que en Polaris hay un punto de rotación hay un eje de rotación y ese eje de rotación a medida que nos vamos alejando de Polaris Polaris va cayendo y ese eje de rotación se vuelve a ver se invierte y se vuelve a ver otro polo celeste girando todas las estrellas alrededor de él ¿por qué ocurre exactamente? es imposible saberlo no vamos arriba tenemos dos vídeos intentando explicar los star trails sobre todo uno en el norte y otro en el sur ahí analizándolo para el que le pueda interesar ahí están en el canal hablando de los star trails también miren este vídeo son estos círculos aquí el gran Canepa también le mandamos un abrazo gigante y la gran labor que hace desde su biblia pero también saca saca cosas interesantes un círculo un dibujo con círculos vean se invierte esto tiene una cúpula en la mano un cristal y se invierte en los círculos no hace falta tampoco sé eso es un efecto que puede ocurrir a saber lo que hay en el cielo exactamente todas las capas atmosféricas el electromagnetismo no digo que sea por eso exactamente pero también ténganlo en cuenta todo ténganlo en cuenta todo no hace falta que todo sea una esfera para ver las cosas así se pueden dar de otras maneras ¿de acuerdo? el tema de los eclipses que el otro día quedó un poquito cojo pues los eclipses también siguiendo con el con Canepa que él lo tiene analizado en su día el tema de los eclipses eso es una locura en un mapa tanto en un mercator como en una pelota sube y baja el movimiento del eclipse su recorrido pero cuando lo pones en una tierra plana estacionaria circular el eclipse se comporta por los lugares que pasa de forma circular y con toda la coherencia va pasando viaja en círculo el eclipse coge mucho sentido en una tierra en un mapa de eclipses por ejemplo así que bueno también a tener en cuenta respecto a los eclipses hemos hablado del ciclo de Saros antes no lo vamos a repetir pero que dicen que solo la NASA sabía medir eclipses pues no los antiguos pavillonos y caldeos ya medían los eclipses tenían el ciclo de Saros el primero en predecir un eclipse fue Tales de Mileto en la antigua Grecia que este además era geocéntrico y terraplanista porque te hablaba del agua de sus propiedades etcétera los mayas tienen el código de Dredden que lo tienen ahí dos eclipses predichos tenían observatorios tenían la pirámide de Chechenizá y tantas y tantas cientos de construcciones que te sabían exactamente el día que sería el equinoccio los solsticios etcétera etcétera y todos eran terraplanistas ¿eh? con la misma concepción de la tierra donde viven el tema de la NASA también tiene al mister eclipse que le llaman al Spenax que medía los eclipses los dejo escritos usando también en buena parte el ciclo de Saros de que hay otros orbes si habían antiguamente habían astrónomos que afirmaban que habían otras lunas ocultas oscuros cuerpos orbes oscuros los Vedas tienen a Raju y Ketu también para explicar eso la propia NASA te habla de que el mundo invisible de los asteroides eléctricos hay cosas allí que están ocultas o son invisibles oscuras antiguamente se hablaba del planeta vulcano también otro planeta hasta que todo esto también está relacionado con el tema del periélio de Mercurio hasta que vino Einstein y lo cuadró con sus teorías doblando el tiempo y el espacio literalmente así que bueno luego tienen el tema del Selenelium claro tienen un problema para explicar lo que es el Selenelium que en un eclipse de luna se ven a la vez sol y luna cuando eso sería geométricamente imposible aquí lo pueden ver en un lado el sol y el otro la luna además por abajo geométricamente esto no puede ocurrir pero claro tienen que salir al paso y dar alguna explicación aunque sea aunque sea de dementes para que se lo crean ellos cualquier cosa les vale y dicen que no que es que la luz se dobla claro no te lo pueden replicar en el laboratorio un fenómeno que la geometría celeste dice que no puede suceder aquí lo tienen pero nos dicen a pesar de que pueden ser vistos a la vez debido a la refracción de la luz porque hace elevarlo o sea estamos viendo un espejismo nuevamente o la luz está elevando y reflejando la luna no directamente es un absurdo aquí también hay una nota que decían astrónomos antiguos existen lunas invisibles en el firmamento y otro matemático también lo afirmaba astrónomos y matemáticos hay un montón de cosas que no saben dónde cuadrarlo la sombra de la luna por ejemplo que si una esfera eclipsa otra esfera debería producirse lo que es el dibujo de la Pepsi una sombra en forma de S no la forma circular que vemos en el eclipse nada aquí a la derecha tienen la forma del analema que por cierto se parece mucho a las baldosas que hay en Barcelona en el suelo en las calles pero el tema de la sombra de los eclipses es impresionante tanto el tema del brillo Anaob tiene un vídeo muy bueno con las recopilaciones la superficie esférica es imposible si la superficie va a las partes como la luna lo hace vamos a ver cuatro factores importantes para saber la verdadera topografía o forma de la luna la sombra la sombra siempre se moverá naturalmente por diferentes tipos de superficie el área revelando la verdadera forma de un objeto el factor de difusión de sombra en una esfera la sombra es más difusa alrededor de la orilla es más nítida o definida en la porción que sobresale de la esfera esto es porque entre más cercana esté la sombra de la fuente de luz más definidas serán sus orillas y entre más lejana esté la fuente de luz de la sombra en la superficie más larga o difusa se volverá la sombra no sólo sube y baja se estira se dobla con la superficie y se hace más nítida o difusa puede saber la topografía o forma real de la luna pero también el siguiente factor es muy importante el factor de onda sinusoide o sombra en forma de S la luna se supone que es una esfera la sombra que se proyecta en ella también debe tomar las características de una esfera este factor crítico no aparece nunca en los eclipses de luna la sombra en S se provoca cuando un objeto redondo esférico o curvado pasa sobre una superficie esférica en su curva la sombra tomará el contorno esférico y seguirá siempre las orillas cercanas debido a la perspectiva la sombra tomará la forma hasta que alcance el punto más alto entre más grande sea la esfera más se notará el ángulo de su curvatura al final siempre se verá la curvatura cuando nosotros vemos no cuadran las observaciones con lo que nos dicen en la geometría si después queremos hacerlo empíricamente no cuadran además luego está también el camino que recorren los eclipses en el propio eclipse que empieza hacia un lado luego muchas veces se acaba yendo el eclipse hacia el otro mucho mucho que investigar ya vimos también la luna encima para ver el eclipse de luna la NASA tiene la cara dura de decir que apagan las baterías para no mostrar los eclipses fuera porque gastan mucha batería y así el luna reconoce el orbital que es el que tienen ahí dando vueltas si no se quedaría sin batería dicen aquí a poner el minuto en que ellos mismos nos lo aplican apaga la batería para no para no gastarla y luego la vuelven a encender el modelo heliocéntrico un auténtico delirio de verdad ya no sé qué más hace falta para que la gente se meta a investigar este tema y se dé cuenta y se le caigan todos los paradigmas que nos esclavizan de una manera que jamás hubiéramos podido pensar con todo lo que conlleva esto es tremendo la manipulación mental la desvalorización y la pérdida como humano mismo como humanidad que nos conlleva este modelo que se inventaron y que nos han adoctrinado en él desde que hemos nacido y del cual encima no puedes dudar es impresionante el delirio el delirio que supone todas las antiguas cosmologías todas las antiguas culturas sabían que esto era un plano estacionario tenían medidos todos los movimientos hicieron todas las construcciones para poder demostrarlo y ser acorde a todo ello para saber todos esos momentos necesarios para medir ese tiempo todas las cosmologías tienen la misma forma en fin tenemos la lista de la bóveda celeste si quieren darle un vistazo a todo esto profundizar un poquito más esto ha sido una presentación espero que les haya gustado y espero que se vuelvan a replantear quiénes somos qué hacemos aquí qué es la vida dónde estamos qué es ese cosmos ese mecanismo celeste no solo que se lo planteen sino que investiguen que lo comprendan que se acerquen a él y entre todos podamos sacar un poquito pues dilucidar todas esas cuestiones que todavía si bien aquí hemos explicado muchas pero de alguna manera todavía podemos profundizar y qué mejor que hacerlo de todos de la mano compartiendo y creciendo y sobre todo saliendo de este engaño que nos han puesto desde bien pequeños y que bueno nunca es tarde para despertar muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo astros que giran por encima parpadeos en la oscuridad nos guían a través de los milenios siguen igual todos ellos analema solar analema lunar entre trópicos jugando siempre están desde oeste sin parar a distintas velocidades hasta les movimientos circulares nos enseñan los caminos más favorables reloj y calendario perfectamente sincronizados que no se han hecho empiezo a ver a descifrar a comprender lo natural a cajar piezas símbolos borrar la historia de terror giroscopo y brújula te marcarán tu dirección y orih рассompando te marcarán y orihissón